¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Póngase la bata porque ahora sí llegamos al punto central del laboratorio submarino. Querido Eric, pláticanos, ¿qué hay en esas vitrinas? Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, la artemia, cómo reproducen la artemia, que son pequeños crustáceos. Son el alimento de algunas especies, como estos de acá, en estas charolas. Este, vamos a poder ver algunos gusanos, algunos escarabajos, cucarachas de Madagascar, que sirven también como alimento. Y me platicabas que es interactivo, o sea, podemos tocarlos. Sí, claro, aquí podemos tocar a estos pequeños animales, si quieres acércate un poco y te pongo en la mano este pequeño gusano, con mucho cuidado. Ya vieron amigos de Ritmovisión, qué hermosura de animalito, pero creo que está durmiendo porque no nos hace caso. Querido Eric, no sé por qué con este gusano se me antoja un mezcal. Un mezcal o una galleta, tienen mucha proteína, de hecho, hay algunos proyectos donde hacen alimento que sustituyen la carne, por ejemplo. En su canal Ritmovisión.